En Es la mañana de Federico, crónica rosa. Bueno, vamos a ver. Primero, lo primero de lo primero, de lo primero, de lo primero, de lo primero, first. Saludar a la aficionada. Sí, hola Carmen. Hola, don Federico, buenos días. Qué guapa es Carmen Jara. Jara, y además se nos ha puesto ahí de salmón. Que le queda muy bien. El salmón. Pocas mujeres morenas, guapas, tienen que ser guapas para ese color. Y muy pocos toreros pueden con ese, que es un color muy taurino. Ahora llaman nude. Rosa y polvado. Sí, es, pero pocos. Rosa y polvado. Bueno, llámale como quieras. Bueno, yo no sé si es rosa y polvado. Pero pocos, ¿eh? Por supuesto. Yo soy muy taurina. Claro. He sido siempre muy taurina. Yo me iba a pintar los labios. Sí. Claro. Así era en directo. Bueno, mientras no des la marca, de acuerdo, si puedes dar la marca, siempre que pague naturalmente la publicidad. Es Marilyn. Bueno, pero yo estaba indignado ayer con la historia de la tata de los Bosé y de los sobrinos descuideros que han aparecido. Y de un fiscal pidiéndole tus años de cárcel a Lucía Bosé. A Lucía Bosé, buenos días. Que tiene la mano, como se suele decir, con agujeros de lo generosa, de cómo se porta con la gente. Además de ver así. Podría vivir en palacios y vive en una casa hambriera en Segovia, porque es una mujer que siempre se ha caracterizado... Después de cerrar el monasterio, el Museo de los Ángeles de Turegano, que es, por cierto... Yo estuve ahí varias veces. Bueno, es que Turegano vale la pena, el castillo de Turegano es de los que ha sido más bonitos de España. Es que Lucía es un amor de persona. Y Lucía, que es que la pides cualquier persona, o sea, que es que, insisto, que podría estar estupendísima y está viviendo como una señora normal, tranquila, porque además ya no es de influencias ni de nada. Y que van a pedir... Ah, es que bueno, que tiene 86 años, oye, que se tuvo que meter en la cama mala, ¿eh? Dos años de cárcel. O sea, a la forcadell ya la han soltado y ya están las listas electorales. Pues meterán la energía, como la Pantoja, meterán las famosas. Pero igual, o sea... No, es que aquí, como no sea ladrón, eres nada. No, si eres ladrón, depende. Si eres político, entonces ningún problema. Y si eres político separatista, te dan dinero. Ahora, como seas una persona normal y el fiscal quiera salir en la sexta, pues te mete un paquete de estos. Entonces, esto lo hacen jueces y fiscales cuya ambición es salir en la tele. Sí, que creen que tienen el caso del año. Y como no tengan otro, sale un famoso, saltan sobre el caso y montan el gran pollo, que es para echarlos de la carrera y procesarlos. Oye, Lucía, el otro día, cuando le comunicaron, ella sabía que había estas sobrinas, que luego os contaré muchos detalles, pidiendo esto de la fiscalía, cuando se enteró que la fiscalía pedía los años de cárcel, al principio se quedó, pues como es Lucía, como sorprendida, como tranquila, pero luego se tuvo que meter en la cama mala e indispuesta. Pues claro. Porque tiene 86 años y porque al final dices, oye, pero ¿qué es esto? Ya no por el miedo a entrar en la cárcel o no, ya es por decir, oye, que me están acusando de que están diciendo que yo he robado, que yo me he quedado con cosas de una señora que en esa casa era de la familia, no era la empleada doméstica. Era, como me han dicho los hijos siempre, decían, cuando se divorciaron los padres, Reme, la tata, era la madre, que era la buena, la que les daba cobijo, y Lucía hizo de padre. Padre, porque tenía la autoridad, pero normal. Porque en esos momentos, bueno, pues el torero estaba toreando. En torero, como decía ella, en torero, estaba toreaba en muchas plazas, además. Y Remedios era la tata, la madre, los hijos, vamos, es que Miguel, Lucía, Paula, todos han hablado siempre de esa mujer como su madre, dicen, es que además somos como somos, gracias a nuestra tata. O sea, la tata ha sido... La que los crió. Empezó con 17 años en esa casa, se puso a trabajar en una finca que tenía Luis Miguel en Cuenca, que se llamaba La Paz, o la vendió, que además fue de una infanta esa finca, y de una localidad que creo que se llama, creo, espero no equivocarme, Saelices, o sea... Eh... Saelices, sí, 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 sí. Saelices, me parece que sí. Bueno, pues es de Cuenca, ahí tuvo Luis Miguel en una finca. Esta señora empezó allí con 17 años porque era de allí, era natural allí, y empezó a trabajar para el torero. ¿Qué pasa? Que el torero, bueno, pues ya tuvo familia y se quedó, ha estado 50 años en esa casa. Y murió en la familia. Murió en la familia, y hubo un momento hace... Ella murió hace como 17 años, pues hace como 25, así, que ya, pues ya todos los hijos son mayores, y ya cada uno se va a vivir. Pues mira, pues Miguel... Perdona, que ella murió hace 20 años casi, estás diciendo. 21. 17. Sí, si era mayor. Ahora sale la fiscalía... Eso voy a contar cómo es el relato. Ella, hace 25 años o así, la mayor de los Bosé, Lucía, Dominguín y Miguel, montan un hotel en Extremadura. Roca Amador. Que lo monta con Carlos Tristancho. Sí, que era entonces el marido, entonces su marido... Y el padre de sus dos hijas pequeñas. Y entonces, en ese momento, cada uno se va, pues Paola ya vivía no sé dónde, Lucía ya empieza a vivir fuera, pues se va a Turega, no estas cosas, y Miguel se queda con Somos Aguas, era el que más dinero tenía todos. Era el chalet. Era el chalet de Somos Aguas, familiar, se lo queda él. Y la tata se va a Extremadura con Lucía y con Carlos Tristancho... Ayudarles en el hotel. Al Roca Amador, pero vamos, como de la familia. Claro. Con ellos. Cuando ella se va y dejan Somos Aguas, cada uno se lleva sus cosas. Pues oye, me llevo esto, Paola se llevó lo suyo, el otro Lucía, tal... Y la tata se llevó sus cosas, se llevó sus pertenencias, todo lo que tenía. Y el famoso dibujo de Picasso, de la chumbera, ese se queda allí porque la tata lo da. La tata no lo considera suyo, se lo queda allí y se lo da. En ese momento era Miguel el dueño de la casa y se lo queda Miguel como dueño. Luego Miguel con su madre se repartiría a los Picassos, pero se lo queda porque ella... Bueno, Picassos que eran dibujillos. Eran los dibujitos que les hacía. Pero si además Luis Miguel, si Luis Miguel a Picasso lo despreciaba. Si yo he estado desayunando con Andrés Amorós y su mujer, y la mujer de Luis Miguel, Rosario, que era una mujer absolutamente maravillosa, pocos meses antes de morir, en los cursos de verano del Escorial. Resulta que él me seguía en la radio, leía en la prensa y tal, y quería conocerme. Entonces le dijo a Amorós que se nos presentaba. Y quedamos, tenía que dar una charla, y él fue allí, estaba haciendo un curso de toros a Andrés Amorós, y fuimos y desayunamos juntos. Bueno, primero, mi mujer se quedó asombrada y dice, este es Don Juan. Es decir, no hay un hombre, no hay otro. O sea, era un tipo que tenía un magnetismo absolutamente espectacular. Pero espectacular. Pero él, como pasa con esta... Él hablaba, decía, este Picasso, Picasso era un gitano, hombre. Picasso era un gitano que le engañaba a todo el mundo y tal. A mí no me engaña. Y por eso me tenía el respeto, porque a mí qué me va a engañar. Hombre, yo de niño ya empecé en México. Me va a engañar a mí. Opa, qué gracioso. Y a los niños les gusta. Y por eso está apadrinado, si es Miguel Paula, por Visconti y por Picasso. Aunque el padrino artístico de Miguel fue Visconti, que estaba loco por él, cuando hacía ballet y tal, que es cuando llega a España cantando y bailando Linda. La canción Linda. Se ponía faldas con esa camiseta remangada. Eso fue en la época bambú. Pero con Linda... Linda con el traje de chaqueta y la camiseta remangada. Sí, sí, muy, muy gay, muy gay. Pero Picasso era su padrino en el bolsillito. Bueno, pero era tan claro. O sea, eso era una familia que después de Luis Miguel es Lucía. Lucía fue la que más fomentó seguramente la relación con Picasso. Sí, porque a ella le hacía más ilusión. Picasso jugaba con los niños. Picasso a los niños le decían, queremos una muñeca. Tío Pablo. Queremos una muñeca. Y Picasso les iba al día siguiente y les había hecho una muñeca de cartón. Sí, les dibujaba cosas. Y entonces los niños decían, hombre, yo la quiero de trapo. Sí. Pero Lucía las guardaba, menos mal. Claro. Menos mal, porque ahora son joyas. Pero son papeles. En ese momento no. Picasso producía un montón de basura que no eran cuadros, cuadros. Los cuadros, cuadros se hacían para los museos y para los que les compraban. Pero esto era regalo para los amigos. Y la gente los custodiaba. El barbero de Picasso. Picasso tenía un museo de la cantidad de papeles que le dio. Pero está estupendo ese museo, ¿eh? No, no, pero bueno. Con las figuras de barro. Que sí, que sí, pero porque Picasso producía continuamente. Pero esto era como de familia. Entretener a los niños. O sea, la idea de que Miguel Boseno es santo de mi devoción. Su padre sí, pero él nunca ha sido. Y además yo creo que no es santo de la devoción de nadie, ni él de ninguno. Pero es igual. Pero vamos, la idea de que este, que es un apadrino de Picasso, puede robar un papel de su padrino. Esto solo se le ocurre a un fiscal que quiere salir en la sesta. O sea, a nadie en su sano juicio, o que conozca algo de la historia de estos dos, que yo creo que cuando alguien se pone a pedir años de cárcel, lo primero, lo mínimo que puede hacer es informarse. Esa familia, han tenido a Picasso como un tío lejano, que les hacía papelitos. A todos. Habrá 200. Porque Picasso es que además tenía esa facilidad. Sí, era de esos... Que sí producía, pero que te daba las... Bueno, las servilletas que tiene. Yo no he visto el museo del peluquero de Picasso. Pero creo que la cantidad de servilletas y papeles que hay... Madre mía. Porque pintaba todo el rato, dibujaba. Hacía pintarajos. Pero claro, ponía a Picasso adelante. Yo recuerdo la portada que hacen Juan y Junior, de Anduriña, cuando se crean Juan y Junior. La portada es de Picasso. Pero ¿qué hace Picasso? Lo que hacía siempre la Paloma de la Paz, que era una cosa para los soviéticos. Pone debajo de Picasso. Picasso y ya está. Y ellos ponen Anduriña. Y ya está. Y ya está. Pero vamos a ver. Esto lo hizo pagando, claro que pagó la casa de discos. Pero la idea de que pueda robar a algún José, un papel de su padrino, es que es un disparate. Por eso quiero explicarlo. Porque además, el ayer me entera que yo en esto no lo sabía, de una cosa que me quedé estupefacta. Hace un año exactamente, porque esta demanda no es de ahora, esta demanda... Bueno, a todo esto, hacen una subasta en Cristis. Es una subasta pública. Además, Cristis investiga el origen de cada obra, que no es un sitio... No puede ser robado. De robado, de... Nada. Y esto, en el 2008, se subastan estos Picasso, se subasta este... Miguel, la fe es la subasta, ¿verdad? Es un dibujo. Me acuerdo. Y salen... Porque tiró la casa de... Deshizo, como es el... Con los aguas, y se deshizo de muchas cosas. Y había que pagar muchas cosas. Y bueno, y... Y salió por casi 200.000, 198.000 euros, tal. Bueno, entonces es cuando aparecen en escena las sobrinas. A ver, cuando... Cuando estas señoras... Pero las sobrinas ya habían heredado, ¿no? Claro. Cuando la tata se va a Extremadura, está trabajando allí, pues hace 17 años, tiene una intervención quirúrgica que se supone que no la dé gravedad. Y además me dicen que la tata era una señora que era un roble. No había tomado una pastilla en su vida. O sea, eran estas mujeres fuertes de cuenca. De esa helice. Pues en el quirófano, por desgracia, se quedó. Pues se complicó la operación y no salió. Y entonces, claro, fue una muerte, todos se quedaron fatal, porque nadie esperaba que la tata iba a morir. Bueno, el caso es que no había testamento, no... nada. Lógicamente, enseguida, aparecieron las sobrinas. Las sobrinas con las que la tata tampoco había convivido, pues las veces que había ido al pueblo a verlas y eso, pero vamos, que ya su familia eran los Dominguez-Bosé. Esa es la verdad. Como ha pasado en muchas familias. Aparecieron las sobrinas y efectivamente, cogieron todo lo que... O sea, todo, todo. Llegaron allí, pues bueno, ellas eran las herederas legales, porque no había encima testamento, pues todas las pertenencias, la ropa, las medallitas, las joyas, los recuerdos, todo, todo, todo. Porque los otros no lo discutieron. No lo discutieron. No se quedaron con nada. Fíjate que yo sé que a algunos les hubiera gustado tener una medallita, una cosa de su... Porque es un recorrido. Nada. Se llevaron todo. Es más, yo también sé que hay un piso que Miguel Bosé le compró a la tata y se lo quedaron las sobrinas. O sea, que las cosas como... Te quiero decir, que nadie le quitó nada de lo que consideraban que les pertenecía. Al revés, al revés. Todo. Dijeron, oye, pues son sus sobrinas, pues ya está, fenomenal. Claro. Son su familia legal. Claro, su familia legal. Su familia cordial era la de verdadera la otra. Que ese dibujo, la tata, insisto, no se lo llevó cuando hizo la mudanza, cuando salgó todas sus pertenencias, no se lo llevó. Se lo dejó en la casa y se los dio porque consideraba que ella para qué quería eso, que era de ellos. Que a fin de cuentas si Picasso se lo había hecho ahí era porque ella estaba allí con ellos. O sea... Porque es el padrino de Miguel. Claro, que si no... Bueno, pues ahora resulta que hace un año, que eso también, fíjate lo que es la vida, a Lucía la llaman para preguntarle por esta denuncia que se ha puesto y entonces ella le contesta y dice no, no, este cuadro yo no he hecho nada de legal, yo no he robado nada de este cuadro. Réeme, pues cuando esto dijo que se quedara la familia, que tal. Vale. Ese mismo día que ella está declarando muere Bimba Bosé. Se entera en el... Pues no sé si en el momento de salir o entrar que su nieto... Bueno, o sea, dice que luego lo que son las casualidades tremendas de la vida, ¿no? Muerte que todavía no ha superado nos contaba ayer Paloma que era la con ella y decía, mira, yo estoy triste pero estoy triste por mi nieta. Pero cómo van a superar con Bimba que están todos pensando en Bimba diario. Y ahora el otro día ella lo que no sabía era que la fiscalía... Porque claro, ella tampoco daba mucha importancia a esta denuncia porque consideraba que no había lugar. Ningún juez decente habría admitido esa denuncia si los jueces en vez de admitir cualquier denuncia se informaran antes. O sea, tú no puedes admitir cualquier demanda de cualquier pelanas sea un descuidero sea un titiritero de estos tronistas o antitronistas o de cualquier, digamos, concurso de la televisión. O sea, la justicia no está para estas cosas. Justicia está para parar golpes de Estado que no para. Pero esta historia, un juez mínimamente informado, un juez que se lea la biografía de Luis Miguel el de Amorós, un juez que lea cualquier libro de cualquier cosa, que vea una película de Lucía Bosé, cualquiera que haya visto los orígenes de Miguel Bosé, cualquiera que sepa la historia de Miguel Bosé, de quién es su padrino, que es Picasso. Pero ¿cómo puedes decir que un tío le ha robado algo a una señora que es su madre, que se la ha dejado en su casa porque te han puesto una denuncia? Infórmate primero y después, por una denuncia malintencionada, etcétera, metele un puro a la de la denuncia para que se le quiten las ganas de denunciar. Entonces, insisto, las circunstancias, casualidades horribles, bueno, todo este drama, a ver, en la familia no habían creído que esto, pensaban que, bueno, esto es una petición, parece ser que una de las sobrinas, pues lo que es la vida, las cosas le han ido mal, bueno, al final dinero, ya han heredado todo lo que tenía la tata, insisto, hasta un piso que le compró Miguel, pero bueno, ahora consideran que el Picasso era suyo porque está dedicado, por lo visto, parece que está dedicado por detrás, pues no sé si pone para la tata o para Réme, pero bueno, y Lucía contó eso hace más o menos un año, y claro, el otro día cuando le llaman y dicen, oye, mira, que es que están pidiendo dos años de cárcel porque ha robado, que a ella, yo creo que estoy conociéndola, a ella lo que le duele es que piensen no le pertenece cuando ella tiene agujeros en las manos de ayudar a la tata, a la familia y a todo el mundo que se lo ha pedido, entonces, bueno, pues a ver si están, Lucía no quiere hacer declaraciones, está el abogado, porque claro, tampoco quiere nada meter la pata porque te empiezas a preocupar, es que te empiezas a preocupar. No, no, o sea, es muy grave lo que ha pasado, o sea, que un juez sin tener ni idea de lo que hace admita una denuncia, que es una denuncia inadmisible, y que un fiscal se suba a la parra para salir en la sexta, porque esto lo hacen para salir en la sexta, tienen un famoso y dicen, hombre, yo voy a salir en televisión y ya, bueno, estas navidades voy a ser el rey de la familia, o sea, mi cuñada, la que le tengo yo, bueno, a ver, no, yo le dije el otro día, Ferreras, no, es que no se puede tolerar que los famosos por el hecho de serlo, o sea, el Mindundi se quiere hacer famoso con un famoso y entonces utiliza la justicia como un caballo de publicidad, que eso ya lo hemos visto, ahí Baltasar Garzón ahora expulsado por corrupción de la justicia, el caso extremo, que utilizan los casos como publicidad personal, pero pedir dos años de cárcel a una anciana retirada que nunca jamás ha tocado nada de nadie, por un dibujo que el padrino del hijo le dejó que se subastó legalmente en Christie, que nadie puso en duda su autoría ni su publicidad, que está autentificado o autenticado como dicen ahora, por la sala de subastas más grande del mundo, la más conocida, que jamás llevarían a subasta algo cuya propiedad fuera discutible, no digo dudosa, no, siquiera discutible, es que no la sacan, no la sacan, porque además Picasso es muy fácil de falsificar, entonces jamás harían algo cuya procedencia no estuviera clara, y que te venga un tío, un fiscal, que vete tú a saber lo que sabrá de Picasso, de los Dominguez, de los Bosé, espero que no sepa nada, porque si encima sale algo, todavía es peor, a pedir dos años de cárcel, esto es un show, no, pero esto es una vergüenza, es lo que hicieron con Dalí también, show, show, y luego te pasa, es lo que hicieron con Lola Flores, es lo que han hecho con Isabel Pantoja, ya, pero aquí esta señora cuando se retira, ¿con quién decide vivir? ¿con las sobrinas del pueblo de Cuenca? Pues no, con las sobrinas no se va, se va con Lucía a Rocamador, que es un sitio ideal, y se va allí a pasar sus días, porque ya no creo que fregue mucho, pero que no fregaba, que era la madre, que la cuidaban, que la tenían, que era una persona de la familia, en muchas casas de no de España, de todo el mundo siempre ha habido, una persona que empieza muy joven, además, y es la madre, pues por eso, sus hijos son los niños de la casa, ella voluntariamente decide quedarse a vivir con la que considera su familia, los gobernadores, el cuadro en Somosaguas, no su cuadro, que es un dibujín, que si fuera tan suyo, que si ella considerara que era tan suyo, igual que cogió todas sus cosas, se llevaría su dibujito a Extremadura, no, pero a mí lo que me parece, que es el típico, tiene dos bacalaos, tiene dos bacalaos, un bolígrafo, toma hijo, que este tío, cada día pinta peor, pero esto lo has hecho tú, Miguel, lo mismo le dijo él, pero Isabel, si en una subasta esto sale por ciento y pico, digo, se remata en ciento y pico mil, es un Picasso, no tiene que tener muchísimo valor artístico, esto es el típico, lo que hacía Picasso con los niños, con los Bosé, con Miguel, ahí no sé qué, para que se tranquilizara el niño, que era un poco nervioso, pues le hacía unos dibujos, toma un fondo, como si vale dos millones, pero no vale dos millones, porque no es un cuadro, vale doscientos mil, que para mucha gente, le soluciona la vida, o sea, que si fuera un mil euros, si fuera un mil euros, no habrían puesto de, vaya, yo no quiero despreciar a Picasso, pero es el típico garabato, que uno hace con bolígrafo, bueno, tampoco se lleva el macho, es una chulmera de siete piernas, con dos bacalaos colgando en cada uno, ya solo por eso, solo por eso, en fin, no, pero insisto, aquí el escándalo es la actuación de la justicia, o sea, porque es una familia decente, que jamás ha tenido ningún lío, incluso cuando salió lo de Miguel Bosé en los papeles de Panamá, que él es nacido en Panamá, que él es nacido en Panamá, que él es nacido en Panamá, pero es que nació allí, es que además nació allí, es que él es panameño, de origen, su pasaporte es de Panamá, y vive allí, será también la nacionalidad tendrá española, pero él nació en Panamá, y vive en medio, y dice, vamos a ver, a ver si va a resultar que la gente no puede tener dinero fuera, ayer escándalo, es que, es que José María Cano, es multimillonario, me alegro que sea multimillonario, me alegro, pero me alegro, y si es que vive en Inglaterra, hombre, no va a venir aquí, para que se lo lleve el murciégalo, para pagar el golpe de Estado catalán, me alegro que se lo quede en Londres, hombre, prefiero que esté en Jaca, ¿verdad?, pero si está en Londres, pues muy bien, pero ¿qué es eso?, ¿qué es eso de que cualquier famoso es culpable? Por ser famoso, primero, porque eso le permite salir al juez, al fiscal, al denunciante en la tele, luego es famoso, y además tiene dinero, entonces es doblemente culpable, y luego es triplemente culpable, porque no hace declaraciones a la televisión, en donde ajustician al famoso por millonario, pero en realidad por no hacer declaraciones, porque si quiere hacer declaraciones, y hacerse un polígrafo, entonces bueno, lo defienden, pero ¿de qué manera? Es decir, hay tres corrupciones, la de Hacienda, la de la justicia, y la de los medios de comunicación, que es de vergüenza, pero bueno, empezó además Pablo Iglesias con Amancio Ortega, ¿acordaos? Bueno, insultando a Amancio Ortega, y con Mercadona, y con Mercadona, ¿no? ¿Criticaban las donaciones de Amancio Ortega a la seguridad social, del dineral que dio para comprar aparatos? A la investigación del cáncer. A la investigación del cáncer. Pero tuvieron que salir los enfermos a hacer manifiestos, diciendo, yo no estamos dando las gracias. Pero hay que decir que Pablo Iglesias no existe. Están locos. Es la sexta, es la televisión de Soraya. Bueno, pues el señor de la coleta es un... No, no, el señor de la coleta es Soraya. O sea, el señor de la coleta es Mariano. La televisión que ha hecho algo a Pablo Iglesias, es la televisión del PP, para jorobar al PSOE, pero claro, lo han hecho durante tres años. Y ahora el monstruo ya no cabe en la jaula. Pero eso lo ha hecho el PP. Que por cierto, va camino del banquillo, y vamos a tener una sesión. Pero esos son políticos. Esos tienen que rendir cuentas del dinero público. Esto es una propiedad privada, dentro de una familia que se vendió hace 20 años. ¿Usted qué hace pidiendo cárcel, metiéndose en lo que no conoce? ¿Y Miguel Bosé no le puede pedir a los sobrinos el piso que le regaló él? Yo, yo si tuviera el dinero que tiene Miguel Bosé, pedía procesar por prevaricación al juez y al fiscal. Lo que tiene Lucía Bosé es un pelo maravilloso. Por supuesto, a las sobrinas les caía la del pulpo. O sea, eso por supuesto. No le acaban en Sálvame. Ese color es lo típico, esto que acaban en Sálvame. ...tul del pelo y Nuguel y Sule, Federico, ayuda a conservar el color. Cuando nos hemos tenido el cabello, que a partir de los 18 años, en nosotras, es lo normal, tenernos el pelo, Nuguel y Sule ayuda precisamente, esos cabellos tintados, y además evita que salgan nuevas canas. Hoy, queremos saludar además, a todas las parafarmacias del Corte Inglés, donde se vende la línea completa de productos de Nuguel y Sule, y me parece suficiente motivo para darles la enhorabuena y felicitarlos por esta apuesta de poner en sus lineales esta gama de productos, entre los que hay, como dices tú, el champú Polinesia, el clásico, las ampollas, las ampollas para esta zona delicada. Hacemos una pausa y seguimos con otros temas. Bueno, de hecho, fíjate, si funciona bien Polinesia, que cuando Dani Carande estaba a punto de acabar, pues prácticamente, en Cristóbal Montoro, o sea, que ya el pelo ha vecindado en el cogote, pues empezó con la Polinesia, ha recuperado una fortaleza, que ahora tiene una matapelo. Es que tiene ondas. Que parece que lleva una olla en la cabeza. Pues sí, sí, sí. tiene ondas, y un tupé, ahora le está creciendo. pues antes, pues es Polinesia, la base es fortalecer la queratina. Como es joven, fue fortalecer la queratina, el pelo se animó, se vino arriba, y ahí está. Pues el otro día, la infanta Pilar, me dijo que el secreto de su buen pelo, dice, porque yo tengo muy buen pelo, dice, pero el secreto está en peinarlo y en llevarlo muy limpio. Bueno, ahora lo hablamos. Que me se lo vaya mucho. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez López. Bueno, un limusín, yo creo que el golpe, el golpe lo daría Carmen Martínez Bordius y se presenta en el Sálvame con el reloj de la Guardia Civil. Pues a Carmen le pega todo el reloj de la Guardia Civil. a Masella que tiene una arquitectura imponente y tal. Que se lo regale a Tim. Oye, ¿a Tim? Porque debe ser un hombre con la muñeca grande. Y este es el coach nacional, national coach. O sea, esto y además que tiene la correa de piel también. La correa de piel. He hecho por ahí, pero está por aquí. Bueno, esto es sumergible. Mira, ahí está. Ahí está. Y además con las costuras en verde de color Guardia Civil. De color Guardia Civil. Aquí está la bandera española, el símbolo de la Guardia Civil. Es muy discreta. Y honor es nuestra divisa también en la parte de... Pero todo muy discreto. Sí, claro, es elegante la Guardia Civil. Es elegante. Pero es que esto, o sea, se te acerca un mindundi, un porreta, un ocupa, sin querer, sin querer. O sea, tú llevas esto así y va, y sin querer... Se te dispara. ¡Bum! Y sale volando. Y esto para el coach, del joven coach, de... Tim, de Carmen. Tim. Pues para que sea casi Tom. O sea, el reloj de la Guardia Civil se convierte en super Tom. Claro. Bueno, pulipunto.com y si no, el 902-182-192. Bueno. 902-182-192. Que esto además para regalo de Navidad también es esto. Bueno, yo ya me he comprado las marchas militares, ¿eh? Ah, ya, ¿eh? No le he ganado a las dos de... Bueno. A los de los la de mi casa. Bueno, oye, perdona, es que es... Esa es marcha militares, por lo menos. Y más, y más falta que nos va a hacer. ¿Y sabes qué relojazos llevaban los... Ronaldo y sus amigos cenando la noche? Me parece muy bien. Ronaldo ha tenido una niña. Porque a mí me han dicho que los hombres donde pueden echar así el resto es en el reloj. Bueno, Ronaldo también las olas porque lleva unos brillantes. Es que te iba a decir que los amigos llevan todos unos brillantes, unos relojes y luego los Rolls Royce. No son brillantes. ¿Es Rolls Royce dorado también brillante? ¿Os parece mal o qué? No, no, sí, yo lo que tengo es envidia. Vamos a ver. Yo tengo envidia del brillante de Lorena. Paloma Barrientos y yo estuvimos en Madeira en la época en que nació Ronaldo. Cualquiera que haya nacido en aquella Madeira tiene, con su esfuerzo personal, exclusivamente personal y gracias a la madre que es la que sacó, el padre los dejó tirados a todos y la madre sacó ella sola adelante a la familia y este chico a los 15 años ya estaba jugando porque es un genio y él trabajando se lo ha ganado como si quiere llevar relojes colgados de la oreja. A mí me parece muy bien. Yo lo que quiero es que marque goles otra vez. Y además que bien esos niños que tienen una casa maravillosa que van a ser bien educados y todo. La niña esa, esa niña hija de Cristiano y de yo. Yeo, Yeo la llama él. Bueno, Georgina, la de Jaca. Esa niña, esa niña va a ser. Preciosa. Alana Martina. Hay que felicitar a Ronaldo. No, pero Alana es como Alana Stuart. Sí, y me acuerdo de Rod. Bueno, es que Rod siempre se le anda muy bien a la Solana. Sigue con el pelo, sigue con las mechas y el pelo a capas. Y cada vez se casa con una mujer más rubia, más alta y con las piernas más largas. Ya él está a la altura de la minifalda. Antes le llegaba aquí, pero ahora ya son mujeres gigantes. Una rechaljante. Oye, las lleva, exacta, las lleva, las lleva así. Hay mucha gente que tiene mucho dinero. Esto porque me llama la atención porque es muy lujoso y muy reluciente y además va a un restaurante que se llama Luz. O sea, hay mucha gente que tiene mucho dinero y no hace lo que está haciendo Ronaldo con los niños. Que hay niños que se están muriendo de hambre y sin embargo él los trae, los tiene adoptados y después por él, su padre. Como decía José, ojalá todos fueran como Ronaldo. Pero es muy curioso porque la víspera de dar a luz a Lana, su mujer, bueno, su pareja, se fueron a cenar con unos amigos a Lux. Ayer que Gio, Georgina, Georgina, volvió a casa con la Lana y que están todos los niños, los bebés, el mayor, roto. Claro. Él ayer por la noche volvió a Lux en un Rolls Royce con amigos, bueno, a las 12 en punto. A las 12 se fueron a los aguas. Ten por seguro que luego estaba durmiendo a sus horas, sus nueve horas, porque es un tío que se ha trabajado en una disciplina absoluta. Pero por lo visto iba andando, había muchos fotógrafos, iba andando muy despacio, dejó que todo el mundo lo retratara. Está feliz. Sí, porque está muy feliz. Quiere que le vean. Ha cambiado la estrategia comercial de cara a los medios de comunicación. No, y que ha cambiado su vida. Él lo ha pasado muy mal. Con Irina, con Irina, salieron sin posar, que la gente no sabía si iban a posar en la puerta, como hacen mucha gente, como hacen los reyes, con el niño en brazos. No, eso ellos salieron, la Quirón tiene muchas entradas y se fueron directos a la finca. La salida de ayer, a lo mejor era para compensar el no posado en la puerta del hospital. con el bebé. No, pero sí a veces las cosas son muy sencillas. porque está feliz. Que está feliz. Y que la jacetana le ha hecho entrar en razón y le ha dicho, pero si estos no muerden, porque les des una foto de vez en cuando, vas a quedar fenomenal. Yo tengo mis metas. De Rafael, tengo las fotos más bonitas y las dedicatorias más bonitas del mundo, las tengo de Rafael, de discos, de fotos, de todo. Y la meta mía ahora es tener una foto de Ronaldo dedicada a mí y otra de Rafa Nadal. Bueno, vamos a empezar a trabajar en el deporte para conseguirlo. Eso se consigue. Yo hablo con Arpitarte y ten por seguro que lo tienes. Para mí, porque a los dos lo admiro un montón. A mí me pasó hace muchos años, a mí me fascinaba Zidane cómo jugaba. Y entonces a todo el mundo le dio, y un día hablando con José Antonio Avellán, cuando estábamos todavía en la COPE, digo, chico mío, me mandaron la camiseta del Huesca, pero la bonita, que me gusta a mí que es la de la Cruz de San Jorge, el Huesca que va primero o en segunda, que está para subir a primera, el Huesca. En Teruel no salimos de pobres, pero en Huesca sí me alegro. O sea que encima a Georgina la pueden hacer madrina del Huesca. Bueno, entonces digo, pero a mí es que el que me gusta es Zidane. O sea, yo aprecio mucho el gesto, ¿verdad? Mandaron también la camiseta del Zaragoza. Qué guapo es Zidane. Bueno, pero, es muy atractivo. Pero, y entonces dice, tranquilo, al día siguiente tenía la camiseta firmada por Zidane que la tengo. El 5 de Zidane lo tengo firmado por él. Pues Jara, tú pide por esa boca. que tú quieres la de Cristiano, se conseguirá. ¿Y la de Rafa Nadal? La de Rafa Nadal, esa no es un negociado directo, pero, todo se andará. La del Madrid. Bueno, ¿y qué es? La de Rafa Nadal del Madrid. la de Cristiano del Madrid. No, no, y la de Rafa Nadal, es que Rafa Nadal también tiene su camiseta del Madrid. Oye, si yo cuando he partido, parece que estoy dentro del campo. Nada viva al lado. Nada más parir, Georgina, subieron a internet, a las redes sociales y las fotos. O sea, que fue él el primero que la dio. Vámonos a la pausa, nos vamos a tomar raídos que nos lo va a contar el profesor Martín Vázquez. Hola, buenos días. Efectivamente, hoy vamos a hablar de ese nuevo concepto. Bueno, una cosa, antes de... No he oído quién va a ser el que dé las campanadas. Bueno, pues van a ser varias personas, pero no has oído por una razón. ¿Qué? ¿Por qué no has ido a Gáez? Federico, si es que no puede ser. Ah, va a ser eso. Se lo llevo ya diciendo, que llevamos unos días con el... Claro, el cambio de tiempo. Es que con el frío se hacen tapones. Sí. Bueno, pues ya saben los oyentes y si no lo saben ya se lo digo yo, que si llaman al 902-026-024, 902-026-024, allí les van a dar toda la información para que en Gáez les revisen el oído, porque no siempre estamos bien y a veces no nos damos cuenta nosotros mismos de que algo nos pasa. Pero ayer se echaron a llorar los de Sálvame y Medellín. Sí, sí, fue muy bonito. Fue muy tierno. Pero ¿y quiénes van a dar? A ver, ¿cuál es vuestra apuesta? Van todos, van todos, ¿eh? No, no, pero tienen que ser dos. Hombre, las campanadas todos no, porque podían ser un caso. no, claro. Bueno, hombre, si van 12 acampanadas por cada uno. yo creo que eran los seis que estaban ayer sentados en la mesa del programa, aparte de Jorge Javier, que dijo que él estaría en el estudio. No lo entiendo. La conexión con el estudio... No tiene que hacer de Ramón Chu o de Ani Gartiburo, o sea, a la Puerta del Sol no van a ir? ¿No van a ir a la Puerta del Sol? ¿Van a ir a la Puerta del Sol? ¿Van a ir a la Puerta del Sol? ¿Y que van a la Puerta del Sol? Los de Sálvame, pero Jorge no. Eso entendí yo, él dijo no. Con la Pantoja y con Kiko Rivera un año. Otro con Belén, si no me equivoco. Ah, pues entonces ya está muy placeado. Entonces, a lo mejor él dice que hacen conexiones. Bueno, yo digo que ahí está en Kiko porque ayer estaba Estara Terelu, que estaba encantada, Mila, que es la que se puso a llorar y habló de ese mal año que llevan pasando y además dijo Jorge. Hombre, que la han pasado muy mal. Y esto nos viene muy bien para que precisamente coger impulso y que no digan que nos vamos de la parrilla. Y Kiko Hernández que se han hecho. Bueno, pues ojalá que no, ojalá que no. Bueno, yo... Pero vamos. ¿Queréis algo? ¿Quieres una foto con la reina emérita o con su hermana, la princesa? No, yo quiero una foto con el brazo de Leticia incorrupto. Pero con el brazo de Leticia no lo van a llevar hoy. El brazo de Leticia en México. incorrupto de Santa Teresa de Franco. No, no, el brazo incorrupto de Leticia en México. ¿Y cómo babeaba el presidente de los Estados Unidos mexicanos viendo el brazo de nuestra reina? Yo prefiero las piernas incorruptas de Ronaldo. Pero parece que ya está demasiado culturista. No, no, no. A mí me parece una exageración. Mira que yo siempre he estado en contra de tanto fibramiento. Pero, oye, quiero hombros. Dios mío de mi vida. Pero esta noche desde aquí y me dirijo a la nación para hacer este comunicado. Puedo prometer y prometo y Cortázar, tú vas a estar de testigo que vas a estar que le voy a tocar el brazo a la reina Emérita. A ver si lo tiene. Ese brazo, por favor. Es una señora de 70 años. ¿Habas así? ¿A Emérita? Pero pobre mujer. Pero bueno, respeta ya su estado. vamos esta noche que ella va a entregar un premio al premio OMV de pintura en el Teatro Real y luego siempre lo entrega y la verdad es que la reina siempre está en esta cita y va siempre con su hermana, con Irene de Grecia. Es que además le da un premio. Los copos actos públicos donde van las dos hermanas. ¡Ay! ¡Qué tiempos! 32 premios ya. ¡Qué planazo! De BMW. A mí se mira el Teatro Real me encanta. Bueno y luego vamos a escuchar alfombra. Para mí el Teatro Real es el corte inglés. Es el teatro de la vida real. Vamos a escuchar un concepto. Porque allí llegas, saluda, subes, bajas, vas por las escaleras, tal. Y calentito que se está muy bien. Hace una temperatura estupenda. Ahora que hace un frío Y se hace calor por dentro y en el corte inglés ponen a Vivaldi y a Händel que es lo que vamos a escuchar esta noche. Y Vivaldi y Händel son de plantilla. Ah bueno, vale. Don Antonio está contratado. Don Antonio de toda la vida. Ah pues entonces nos vamos a ver un poquito. Händel estuvo en la temporada pasada y vuelve en primavera. Ah vale, entonces vamos a ir un poquito ahora a hacer oído. Viene Händel. John Händel. Y luego ya nos vamos al premio de pintura. ¿Va John Hump? Bueno, ciclismo. Ahora la gente le da mucho a esto de la bici. Hombre. Yo es que no tengo fuerza y tal. Las hay eléctricas que te ayudan con un motorcillo. Todas ellas las tenemos en el corte inglés. Eso es lo que voy a coger yo. Y está muy bien te la financiamos al 100%. Y tiene esto una ventaja en Madrid con la siniestra esta que tenemos en el ayuntamiento. Y es que con un coche eléctrico o de gas o con una bicicleta de motor puedes aparcar donde quieras y te dejan pasar. Sí, eso es verdad. Pues el chico hay que aprovechar. Hombre. Pero ¿sabes lo que te cuesta un coche eléctrico? Pero estas son muy baratas. Están muy bien. En el corte inglés las financiamos al 100%. Las tienes de montaña, de paseo, de carretera. Las hay plegables. Yo es donde la meto que sí que sí y se doblan. Eso es lo que yo necesito y además luego me lo llevo al pueblo. Pues claro. Pues claro que sí. ¿Quién quieres que te digas un planado? Natural, por aquellos montes. Ahí sí que le hace falta el motor. Ahí es donde hay que llevar la bicicleta, claro que sí. Pues abajo ya se sabe. Y sube cuestas, ¿eh? Tenemos el equipamiento, pues el mallote, las zapatillas, el casco. El casco es fundamental. Es esencial. Es esencial, sobre todo en el motor. Es obligatorio, pero no para los de Bicimaz. Eso no lo han entendido tampoco. O sea, te obligan a llevarlo en moto y en bicicleta, ¿no? Bueno, eso es para que Sánchez Mato no le... Es que no le cabe el cabello. Pues era eso. Entonces por eso lo han prohibido. Ah, y al de las restas tampoco y al rufián tampoco le cabe. Al rufián no que le cabe lo que yo te diga. A ver. A la vuelta, Federico, vienen de los laboratorios IFC, marcas famosísimas, Neutrogena, Neostrata... Bueno, las que usamos. Las que usamos. Las que usamos. Todas las que nos gustan. Viene Teresa de la Cierva. Nos van a hablar, por ejemplo, ¿sabes lo que son los proteoglicanos? Pues no, pero tengo ganas de que me los presentes. Pues a mí fue Lourdes Trocaola que es un bellezón que trabaja. Por eso es un bellezón. La que me introdujo en el mundo del proteoglicano y nosotras mantenemos conversaciones de ese estilo. Y yo no los conozco. ¿Ves? Pues sí, enseguida te los presentes. Desde hoy van a ser nuestros mejores amigos. Bueno, nuestros mejores amigos. Proteo y glicano, ¿no? Son dos, ¿no? Proteo y glicano. Todo el mundo lo sabe. En industria farmacéutica de Cantabria, vea. Además son de Cantabria. Ah, mira, Cantabria infinita. Son muy buenos. Los laboratorios que hay en Cantabria. ¿Y PC se llaman? Pero son fantásticos. Yo los conozco muy de Cantabria nosotros. ¿Qué vamos a hacer aquí el foodie burry? Pues no. Aquí viene lo mejor. Aquí viene lo mejor. Pues hay una crema que tienen que te deja la piel y luego esto es algo que me interesa. Sí. Porque estamos en un momento, sobre todo antes de Navidad que luego nos forramos, pero antes, el mes antes, el BBVA Momentum no es perfecto porque te ayuda a comprar. Sí. productos que son perecederos. Sobre todo la fruta, la verdura y tal, que en España es muy buena, pero tiene su tiempo. Bueno, traeremos a dos de esas iniciativas de Momentum, BBVA, que están precisamente luchando porque emprendedores nos hagan la vida más fácil encima de los demás. Smart Bider y semilla nativa. Y agricultura ecológica, ahora que estamos todas ahí metidas en ese mundo, ¿verdad? De comer sano. Y si nos da tiempo hablaremos de series de superhéroes porque yo creo que hay un poquito de saturación al respecto. Ya estoy de mallas un poquito hasta las narices. ¿Sí, Federico? Sí, sí, sí. Creo que se están pasando en Marvel y en DC. Pues no sé yo. A mí, yo estoy a favor de Jessica Jones. Y de Gal Gadot, de Superwoman, de Wonder Woman, perdón. A mí siempre ha parecido ríos. Yo no sé si son superhéroes, pero tengo que recomendar, que si no me muero, El Circo del Sol, que estuve el otro día. y el espectáculo de este año es de una belleza. ¿A dónde están? Bueno, a las noticias. siempre me han una nightace. Sí, прямо. Gracias por ver el video.